Muy bien, quiero decir brevemente, porque yo pienso que esto es importante para la comunidad de habla hispana, entender que las contribuciones de la comunidad afroamericana a la gran historia de California son contribuciones que tenemos que reconocer, pero que al mismo tiempo son parte de la historia de este gran estado y que nosotros como inmigrantes latinos tenemos que acercarnos a esta bella historia afroamericana de California. Y estoy muy orgulloso de estar aquí para decir que Allensworth debe ser parte de la integridad de un parque que vemos como parte de la historia de nuestro estado y no permitir que la industria agrícola utilice esto para hacer negocio con la historia de nuestro estado y pedirle respeto, que se respete la historia, que se respete la intención de Allensworth hace más de 30 años cuando se designó esto un parque estatal por la legislatura y el gobernador en ese tiempo, Ronald Reagan. Con eso, señoras y señores, voy a presentar a la siguiente persona.